Bueno comandos van a aprender a hacer un bug bastante épico para saber rushear Así que vamos a estar por acá a hacer unas buenas kills Estamos en entrenamiento, vamos a comprar dos BSS Listo, dos de estas armas Y vamos a comprarle las balas letales A ambas armas le compramos las balas letales Y ahora si, vean como pueden observar Ya están equipadas Y vamos a la batalla Listo Una vez acá vamos a empezar a usarlas Y vean lo que va a suceder Bueno a ver enemigo, enemigo, veanlo por aquí Listo Empezamos a usarla y vean, empieza a quitarle sangre al enemigo como si fuera la ballesta Vean ese bug Vean, vean Vean como empieza a quitarle sangre Después de haber dejado de dispararle Y así se pueden hacer unas buenas kills, vean Si ve que, o cualquier enemigo que empecemos a dispararle con Con esta arma con la mejora, vean Ahí va a haber kill Listo, kill, si vean Entonces ahí pueden hacer bastantes kills Vean, empezó a quitarle sangre Y como si fuese la ballesta, vean Está bastante épico el bug Para que lo aprovechen Listo, lo puedo bajar a este men Vean, vean acá Vean, uy no, no alcanzamos a darle a él Vean acá, uy Eso Uy Casi nos bajan Eso Vean por este costado, vean Bueno, ya les muestro más de este bug, vean Vamos a empezar a dispararles Y va a empezar a quitarle sangre al enemigo, vean Después de que dejamos de dispararle, empieza a quitar sangre Entonces está bastante épico Vean También sirve en clásico, en clasificatoria Necesitaríamos dos Dos de estas armas Dos BSS con la mejora Y haríamos buena skill Vean por aquí Vean Y ahí empieza a quitarle sangre Vean Está bastante elegante Vean por acá Entonces, para que todos ustedes comandos aprovechen, aprovechen este bug Uy, listo, otro gestion Uy, me bajaron Bueno, por acá Vean así de que como empieza a quitarle sangre al enemigo Vean por aquí Por acá viene un men Por aquí Esto Vean así de como empieza a quitarle sangre No empieza a hacerles más daño Vean, vean Dejo de disparar y le está haciendo daño Y ahí lo terminamos de acabar Entonces nos vemos en un próximo video ¡Gracias!